7.38 gracias por continuar en nuestra sintonía. Tras la protesta de FECODE se cayó la enmienda de la reforma del Senado para el último debate de la iniciativa. A su plenaria la próxima semana llegarán dos ponencias con el tiempo en contra para ser discutidas. Recordemos que solo quedan cuatro días de esta legislatura. Los ponentes de la reforma a la educación que hace una semana celebraban la enmienda firmada por todos los sectores, hoy partieron cobijas, no se logró un acuerdo sobre los reparos de FECODE y otros sectores y son estas las dos ponencias radicadas para el debate final. La de la oposición mantiene el texto logrado en la enmienda y la del pacto histórico y los sectores afines incluye todos los cambios que pedían los maestros. Se eliminó el parágrafo que establecía los resultados de los estudiantes en las pruebas de estado como un componente de la evaluación de los docentes. También se eliminó el artículo que establecía la educación terciaria como derecho fundamental. Revivió el texto que establece que la financiación de la educación superior sea prioritariamente pública, la garantía de la formación de los cero a los seis años. Otro cambio está en que se revive la palabra directa en el artículo que habla de participación de los estudiantes en la elección de los directivos universitarios, entre otros cambios. Hoy los diferentes sectores se señalan de llegar directamente con la intención de erradicar su ponencia sin estar abiertos al consenso. Hay testigos de que el senador llegó a mi oficina a las 8 y 56 del senador Luna y él mismo nos comunicó que erradicarían una ponencia y que por supuesto ellos se levantaban de la mesa de conservación. Entonces que no digan mentiras y no empiecen a acomodar las cosas. Yo la escuché y de verdad me da pesar que digamos esta situación entre colegas en el Congreso de la República, pero eso no es así, la tesis de nosotros es que el gobierno quiere que la reforma se hunda, que la reforma se hunda pero que no sea culpa de ello sencillamente para no quedar mal. Aunque FECODE logró cenar sus reparos, otros sectores como la Asociación Colombiana de Universidades Ascún pidió al Senado que respete los aportes aprobados y añaden que lamentan la polarización que ha dividido las posturas frente a los acuerdos. Asociación Colombiana de Universidades Ascún